bueno muchachos buenos días bienvenido a mi canal nuevamente disculpa que no es no he subido muchos vídeos es que tengo una situación con la guagua y pues nada mañana me la entregan ya ya la guagua tiene su su downpipe montado tiene su cat back to me montado suena preciosa más tarde voy a poner un vídeo para que escuchen cómo son ahora y también tiene la copa instalada ya estoy llegando con mi túnel estamos estudiando por itunes tú no es por el momento es de puerto rico con su barro y tú eres ahí ahí tremenda persona ha sobre el 100 con los tuning rápido que le pusimos el tuneo tuvimos un poco percance pero la guagua pegó a funcionar bien después de lo más bien fue una situación acá mecánica me han llegado un par de cosas para la guagua que voy a estar instalando de poco a poco este nada poco a poco se me están dando los proyectos de leo en puerto rico este ahora estoy con la guagua bregando y sabes que no tiene percance ya que los subaru pues son bien cariñosos en la mecánica nada que no se diga vamos a empezar a bregar con el vídeo lo primero que le voy a enseñar son cosas pequeñas me llegó este este kit que está aquí que se llama getadon cylinder full cooling mod esto se le hace a los subaru ya que el subaru es un boxer engine y no le llega tanta tanto culant al cilindro número 4 al pistón número 4 por ende el visto número 4 corre más caliente que todos los otros tres pistones esto se le hace para que le llegue más más masculan al cilindro número 4 y trabaje más frío trabaja aproximadamente de unos 14 a 18 grados más fríos de lo que tiene esa es de lo que trabaja caliente o sea moderándose como los otros tres cilindros es muy buen es un muy buen upgrade este es algo bien sencillo de montar yo voy a estar haciendo el vídeo de cómo montarlo este es el kit completo es que no es bastante caro esto es un hombre de aproximadamente 60 a 70 dólares este y es muy bueno muchachos llegado consiganlo si tienen subaru si tienen subaru de stock con subaru de correr esto es algo muy bueno para que el cilindro número 4 borra más frío otro upgrade que le voy a estar haciendo me llegó el aire esto es un white band para medir la mezcla el recho de airflow el fio ratio este la mezcla voy a estar poniéndoselo ya que el gelo de mezcla de fábrica pues no lee más de 11 4 y necesito tener una mezcla precisa para que el agua no se me lastime esto es muy buen mod también nada aquella caja que ustedes ven ahí atrás no voy a hablar mucho de ella esa caja es el timing kit es una de las situaciones que tuve con la guagua que por eso está en el mecánico es por el timing kit se rompió el el belgai el guía de la correa se metió el tornillo en la correa gracias a dios no hay años mayores es una bendición del señor porque pude haber brincado muchos dientes y haber roto el mundo ahí y en vez de lo que me salió que me saliera en miles y miles de dólares pero esa caja pues el que necesite voy a estar poniendo mi facebook a abajo en la descripción para el que la necesite la voy a dar más barata de lo que me salió solamente quiero salir de ello es un timing kit completamente nuevo eysin bomba de agua eysin todos sus pulis son japoneses nada de taiwán en esa porquería nunca le dan piezas de taiwán ni nada de eso a su subado por favor esta es la caja que venimos hablando en el día de hoy como ven es bastante grande este era un hombre y que le quería hacer hace tiempo a la guagua esto es el front mount intercooler es un red line un front mount intercooler tiene casi todos los componentes que se necesitan para hacer una instalación de un tromba vamos a estar viendo las que abriéndolos a ver cuáles son los componentes que trae me trae dos cajas la primera caja esta obviamente la voy a dejar para los últimos esto es lo mejor es bastante bien empacado para que se proteja esta es la caja que trae todos los tubos y los componentes este es el primer tubo si no me equivoco aquí donde va el bloc este es el tubo del bloc todos los tubos son así tiene los tubos tiene los tubos tiene básicamente todos los tubos el molde tiene esto que es para instalar si no me equivoco esto es para ponerlo en el otro lado del intercooler para que coja un piping me trae que esto es de lo más importante que quería hablar que esta es la reserva de de rabiador o sea la que tiene pues se va a cambiar por esto esta es la que se va a usar para sustitución de la que tiene de origina me trae las mangas estas mangas si no me equivoco son para eso mismo no sé bien pero esto es me trae una bolsa con todas las trencillas son trencillas bastante buenas me trae me trae este frontal brace esto es para sustituir la barra de la frente la barra de protección del carro ya que la tengo que quitar me trae esta se ve bastante fuerte obviamente no va a ser la misma protección que que la otra pero esto me ayuda a eliminar aquello y así puedes ponerle el top mount intercooler me trae todos los tubos si no me equivoco yo creo que este kit viene para STI también que sucede me trae la de la STI que es esta si no me equivoco esta es la de la STI y por eso ustedes ven tantos tubos aquí o sea me trae la instalación de la STI y me trae la instalación del WRX y me trae la instalación del WRX o sea es que uno decide para ponerle obviamente en base a la guagua que usted tenga o el carro en este caso es una WRX ustedes van a ver muchas cosas de aquí que yo no tengo que usar básicamente ese es el kit del Trugman Intercooler R9 para WRX STI 2008 a 2014 vamos a estar viendo próximamente como yo lo instalo nada espero que les haya gustado el video es un video corto, es un video preciso claro que no como como me voy a ir sin enseñar lo mas importante me olvido muchachos este es el Trugman Intercooler esto que esta aqui esto para el instalador al bracket que vieron allí eh vamos a ver como lo logro instalar es bastante fácil es mas pesado que el de fabrica porque el de fabrica es es plástico es mucho mas pesado va a tener un poco aunque no lo crean de diferencia de de lo que se llama weight distribution a frente nada son un par de libras pero es allí ya que el intercooler se le va a estar quitando el top mount uno de los beneficios del front mount es que ya no vas a tener tanto calor tanto aire caliente entrando por el intercooler ya que el intercooler el top mount trae mucha jala mucha la calor del motor aunque no lo crean este pues el front mount pues va a tener lo que es el aire frio no frio pero el aire temperatura que viene de la frente este y eso pues ayuda un poquito mas en lo que es aunque no lo crean la producción de caballos el enfriamiento del motor como trabaja la turbina hay muchos factores en la cual un front mount ayuda y un top mount no ayuda tengo que remover la caja del intent de la copa tengo que removerla la que había pintado color roja tengo que removerla va a estar en intent todavía esperemos que no nos dé problemas en en la localización y nada muchachos vamos a ver esperemos que el carro se busca bastante bien yo lo que quiero es que corra un poquito mas frio y que tenga un poquito mas de performance yo no quiero nada tan agresivo en el sentido de lo mas que yo quisiera son 300 310 caballos porque es mi carro diario y pues los subarus pues tienden a ser un poquito mas delicados que otras marcas esos de ahí esperemos que cuando me entreguen la copa la copa no tenga ningún damage alterno a lo que era y nada muchachos vamos para adelante gracias por prestarme atención gracias por siempre apoyarme los que me apoyan los que todavía no han visto mis videos suscríbanse miren los videos denle like denle share compartan con sus amigos comenten lo que tengan que comentar si tienen alguna otra idea si tienen algún otro consejo algo que quieran saber que yo les pueda ayudar si no yo trato de conseguir la respuesta muchachos gracias aquí por su support chasan out